Hola a todos, bienvenidos al canal de Memorival TV. Bien, en esta ocasión os queremos hablar, lamentablemente, otra vez de las falsificaciones en tarjetas de memoria de gama alta del fabricante americano Sandisk. Puesto que es el más vendido y el más prestigioso, pues también es el más falsificado. Y bueno, en este vídeo nos vamos a centrar en la gama alta en tarjetas SDHC. Y bien, pues para hacer este vídeo, pues un cliente nos mandó una tarjeta SDHC Extreme, como veis aquí, de 32 GB, para que le hiciéramos un certificado de autenticidad, porque sospechaba que era una tarjeta falsa. ¿Por qué? Pues porque al formatearla le decía que había 32 GB, pero al meterle datos no podía meter más de 8, ¿no? En ese caso le pedimos que no la enviara para hacerle un certificado de autenticidad negativo. Para que, bueno, pues como la tarjeta también la compró en Ebay, pues si la pagó con Paypal, pues ese certificado le sirve para que Paypal le devuelva el dinero. Bien, lo primero que vamos a decir es que la gama SDHC Sandisk Extreme, Extend 3, perdón, Sandisk, este formato, la máxima capacidad que fabricó fue 16 GB. Nunca jamás fabricó este formato en 32 GB. Eso es lo primero que nos sorprendió. Y bueno, veis que la gama SDHC 3 de Sandisk, ahora actualmente son clase 6, y la gama SDHC 3 tiene una tasa de transferencia, como veis aquí, de 20 MB por segundo, son 133 por. Recordad que 133 por 150 KB nos da la tasa, que son 20 MB por segundo. Y realmente la gama SDHC 3 nunca se fabricó en 32 GB. Por eso nosotros, cuando el cliente no la envió, ya sabíamos que era falsa. En cualquier caso, evidentemente, para hacer un certificado se necesita siempre la tarjeta para hacerle pruebas. Bien, nos queremos centrar en este vídeo en que podáis aprender a diferenciar las tarjetas falsas de las originales simplemente con inspección visual, porque evidentemente, luego en la segunda parte del vídeo, mediante un software de testing, que es el H2Test W1.4, podemos ver exactamente la capacidad real que tiene la tarjeta y la velocidad real que tiene. En esa segunda fase del vídeo veremos cómo se usa, pero claro, en ese caso ya estaríamos hablando de que ya tenéis la tarjeta, desgraciadamente la habéis comprado, y ese programa simplemente os dirá que realmente la capacidad que tiene y que es falsa. Nosotros lo que queremos es que se aprenda, la gente aprenda a diferenciarlas antes de comprarlas, ¿vale? Y para eso, simplemente con una inspección visual de la tarjeta real lo podemos ver. ¿Cómo? Bien, la parte más importante, las falsificaciones de Sandisk, muchos fabricantes asiáticos de su ocasión es ponerle, bueno, cambiarle la pegatina, fabricar una tarjeta de serie de marca blanca o marca, en fin, una tarjeta de serie de HC de muy mala calidad, con una tasa de transferencia bastante mala, inferior a los 6-7 megas, no suelen hacer más rápidas, y luego le ponen una pegatina, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos en dos cosas, en la pegatina y en lo que no falla nunca, que es el número de serie, ¿vale? Número de serie y la serigrafía del logo, bien. Deciros primero que las pegatinas de Sandisk, fijaros que, bueno, pues vamos a acercarnos un poquito para que lo veamos más, ¿eh? Pues bueno, a priori, esta tarjeta es una ultra, pero ahora vamos a coger un Stem 3 para que lo veáis mejor, pero fijaros bien que la serigrafía es una impresión de láser bastante mala, si nos acercamos bien, pues vemos que el redondel, que donde está el número 6, es mucho más grueso que las originales de Sandisk, ¿eh? Y bueno, pues vamos a darle la vuelta, porque nos interesa, va a ir rápido en esto, fijaros lo siguiente. Todas las tarjetas de Sandisk, absolutamente todas las tarjetas, ya sea formato SD, formato micro SD, formato mi SD, formato compact flash, formato XD, todas las tarjetas de Sandisk tienen serigrafiado el logo, como podéis ver aquí, de Sandisk, y el número de serie. Vamos a acercarnos un poquito más, para que lo veamos, ¿veis? Tienen el logo serigrafiado y el número de serie, empiezan BL, 08, 344, etc., ¿vale? Las tarjetas falsas obviamente no lo tienen, vamos a superponerla para que lo veáis más cerca. La que está abajo con el logo serigrafiado y el número 6 es la original, evidentemente, y la que tenemos arriba es la falsa, que no tiene absolutamente nada, ¿vale? Con lo cual, si encontráis una tarjeta de gama alta, en este caso 32 GB, el cliente nos comentó que pagó unos 70 euros. Pues es un precio, obviamente, demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Pues evidentemente es que no sea verdad, que sea falsa, o que es un chollo. Y si fuera un chollo, pues para eso nosotros recomendamos que le pidáis una foto real al vendedor, por la parte de atrás, una foto con un zoom, donde podáis comprobar si tiene el logo de Sandisk serigrafiado, como tiene el original, y el número de serie, ¿vale? Cosa que esta no tiene. Bien, rápidamente lo que vamos a hacer es, vamos a abrir una tarjeta Xtreme 3 original, de esta misma gama, porque recordad que Sandisk ahora tiene la gama SDHC Xtreme, que va sin 3, que son clase 6, clase 10, no 6, y dan 30 MB por segundo, aunque esta gama se sigue vendiendo. Es una gama intermedia, digamos, entre las tarjetas de alta velocidad de 30 MB y las de 20, y la gama ultra de 15, perdón. Las tarjetas originales de Sandisk van con el plastiquito, y luego por la parte de atrás, en este caso, llevan un software, un bono para que os podáis descargar el software SQ Pro, un software muy potente de recuperación de datos, ¿vale? Rápidamente vamos a abrir la tarjeta original, y bueno, lo que hemos dicho antes, ahora que tenemos las dos tarjetas iguales, fijaros en lo siguiente, a ver si nos acercamos un poquito, y lo vemos. La palabra Xtreme, en la original, vamos a moverlo un poquito, es un holograma, es que es un holograma, ¿veis? Lo giramos un poco y se va moviendo las, bueno, son unas letras brillantes, ¿vale? Digámoslo así, ¿veis? Son brillantes. Ahora cogemos la falsa, y aquí no brilla nada, o sea, es todo blanco, incluso si nos fijamos en la serigrafía, vemos que es totalmente distinta, ¿vale? Como hemos dicho antes, el redondel del 6 es mucho más grueso en la falsa, el original es un trazo más fino, más un lineal, y luego, como hemos dicho antes, la palabra Xtreme, pues es así, tipo holograma, ¿vale? Y aquí, pues no hay ningún holograma, simplemente blanco, ¿vale? La parte inferior, pues también tiene un holograma, donde está el logo de Sandys, lo movemos, y aquí, pues nada, ¿vale? Y luego la prueba de fuego, la de siempre. Número de serie y logo. La original, como hemos visto, aparece el logo de Sandys y el número de serie. ¿Eh? La parte que en el ensamblado del chip también se ve que son de esta forma, pero bueno, básicamente lo que tenemos que fijarnos es que tengan el logo y el número de serie. Y esta tarjeta, pues, lo mismo que antes. Nada, ¿vale? La tarjeta es totalmente falsa. Bien, cuando detectéis esto, si hacéis una compra en Ebay, por ejemplo, tenéis que mandar un mail a brandprotection.com, indicando el número de artículo y vendedor, y aquí os he ido, pues lo que hará Sandys es, bueno, pues intentar que ese vendedor ya no venda a ese tipo de falsificaciones, ¿eh? Al menos en Ebay. Bien, pues lo que vamos a hacer ahora es, vamos a usar un programa de testing para averiguar la capacidad real y la velocidad real que tiene esa tarjeta, ¿eh? Para lo cual, si se necesita un ordenador y un lector de tarjetas, o si tenéis uno que tenga el lector de tarjetas integrado, pues nada, simplemente una tarjeta y usamos el programa, ¿vale? Bien, pues nos vamos a esta segunda parte del vídeo donde veremos cómo usar el programa de testing.